Este sábado festejamos el mes del niño nuevamente con una kermés que se va a realizar en nuestro complejo polideportivo a partir de las 2 y media de la tarde. ¿Qué es lo que va a haber para los chicos, para la familia? Obviamente no que va a ir a disfrutar de este evento. Bueno, vamos a contar con la presencia de los personajes de Patrulla Canina para que todos puedan sacarse fotos. Va a haber juegos de kermés inflables y vamos a finalizar la jornada con un show de los animales de la granja para que puedan disfrutar todos los chicos juntos. Esto es obviamente una invitación que hace el club para toda la comunidad san carlina independientemente no de los que sean, digamos, de la institución. Tal cual, Lizzie. Invitamos principalmente a los chicos del club, que es una manera de devolverle lo que ellos nos brindan durante todo el año, pero también hacemos extensiva esta invitación a toda la comunidad san carlina, incluso de la zona, nos han consultado a través de las redes y demás que querían venir a participar y presenciar el evento, así que están todos invitados. Reiteramos el horario, la gente puede llevarse un sillón, digamos, algo como para pasar la jornada. Sí, tal cual, pueden ir cómodos. La idea es que vayan toda la familia. Va a haber servicio de cantina, van a estar las chicas de patín brindando el servicio de cantina para que también podamos disfrutar de otra manera de la tarde. Esperamos que nos haga un buen día, que es lo más importante, y el pronóstico indica que así será. Hay que preguntar qué pasa en caso de que no acompañe el tiempo. ¿Hay una, digamos, ya reprogramación del evento o se va a decidir, digamos, en función de ese día? No, viendo que el pronóstico indica que va a estar lindo el día, todavía no analizamos la posibilidad de reprogramarlo. En caso de que sea así, informaremos la fecha posteriormente. Reiteramos día, horario y lugar, así la gente le queda la invitación hecha. Es el sábado, este próximo sábado, a las 14 y 30 horas, en el Complejo Polideportivo del Club Atlético Argentino, y están todos invitados para participar de esta carmes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.